¡Suscríbete! Si vuestra conexión es aceptable, es buena para hacer esto, os va a funcionar. ¿Qué hay que hacer lo primero para jugar con un amigo a la demo de FIFA 17 online? Lo primero es crearos una cuenta japonesa. Os enseño cómo. Lo primero que tenéis que hacer, chicos, es ir a vuestras cuentas de usuario y crear uno nuevo. ¿Veis? Usuario nuevo. La opción de arriba, crear usuario. Le dais a crear un usuario. Aceptáis, lógicamente. Siguiente. Y vamos a crear una cuenta japonesa. Aquí veis que inicio de sesión. No, os vais abajo. ¿Es la privada que usas Network? Sí, para crear una cuenta nueva, lógicamente. Vale, esperáis unos segundos que os deje tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora vamos a empezar a poner cosas ya en japonés. No os asustéis, ¿vale? Le dais a escribirse ahora, tal. Y aquí, vale. Primero, antes de la fecha de nacimiento, ponéis... O da igual, pero ponéis Japán, Japón y os va a aparecer todo en japonés. Lo de en medio lo dejáis tal cual. Y lo siguiente es la fecha de vuestro cumpleaños. El año a la izquierda. En el medio es el mes. Y a la derecha es el día. Lo siguiente que tenéis aquí, pues lo podéis poner si queréis tal cual lo ponga yo. Lo de arriba es un código postal. Ponéis el mismo que... Que pongo yo por aquí. En el medio... No sé si es random o no. También lo he visto en un tutorial. Si queréis poned el mismo también exactamente que he puesto yo, ¿vale? Un poquito la barra bajando un poquito más. Ahí veis los símbolos, pues, de japoneses. Pues si miráis más o menos lo que es, lo podéis poner el mismo que yo. Y abajo, en plan random. Abajo le dais ahí, empezáis a poner cosas. Y os lo aceptará finalmente. Porque no sé, esto no sé qué es. Pero tú pones ahí cosas random, como puse yo. Y pa'lante, ¿vale? Lo siguiente ya es vuestra cuenta. Tendréis que tener una cuenta de Gmail nueva que no hayáis utilizado. Si queréis os creáis una. Si no tenéis. Pero os tenéis que crear una cuenta nueva de Gmail. Para ponerla ahí. Y luego abajo, dos contraseñas para la cuenta de japonesa esta. Después os creéis una idea de PSN. Yo me he puesto DJ Mario Hub de japonés. El nombre y el apellido. Todo muy sencillito, ahí lo veis. Me he inventado el apellido japonés. Mi apellido no es japonés. Pero bueno, le dais a siguiente. 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 Vale, cargando. Aquí creo que había que aceptar. Lo que hay que dar es a la derecha. Ahí, a la derecha. Ahí está. Cargando. Y bueno, pues la cuenta que ya prácticamente está terminadita. Aquí tenéis que confirmar en vuestra cuenta de Gmail que habéis puesto antes. Tenéis que confirmar el correo, ¿vale? Confirmáis en el correo vuestra cuenta. Bueno, pues una vez hayáis ido a vuestro correo. Hayáis confirmado el correo que os ha llegado de PlayStation. Pues ya le dais ahí. Ahora sí, le dais y ya. ¿Veis? Está todo verificado. En las siguientes tres pestañas tenéis que dar a la de la izquierda, ¿vale? Porque en la de la derecha os pide un teléfono. En la de la derecha no. Tenéis que ir a la pestaña que aparece en la izquierda. Ahí está. Y una vez puesta, ahí está. Luego podéis omitir lo de Facebook que es a la izquierda. Y vuestra cuenta ya estará creada para empezar. Bueno chicos, una vez hayáis creado vuestra cuenta japonesa, ahí veis Mario japonés. Pues ya tenéis el juego, la demo, metéis y todo eso. Tengo en llamada a Pumus Core. Muy buenas. Y a MikelMST. Hola, ¿qué tal? Tenéis ahí sus canales en la descripción, que también suben FIFA. Y Pumus es el que hoy nos va a ayudar a comprobar que esto funciona, ¿vale? Bueno, el SharePlay es lo que le dais a este botón. Aquí, de la Play 4. Iniciar SharePlay. Le damos a aceptar. Ya sabéis que os hace una prueba. No hay jugadores en el grupo. Invita a alguien al grupo para... Ah, vale, espera. Voy a invitar a alguien al grupo. Invito a Pumus. Le invitáis. Ahí veis la invitación. Pumus, ¿ya te he invitado? Vale, me acaba de salir. Vale, ahora Pumus entrará. Me uno. Ya sabéis, muy importante que tengáis buena conexión, porque si no, no os va a funcionar esto. Vale, Pumus ya está por ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, conectando a PS4 del anfitrión. Vale, ahora cuando se una, me dejará utilizar este SharePlay. Mientras tú estás viendo una pantalla que no se... Ah, vale, vale. Segundo. El tema de conexión, sobre todo, tenéis que tenerlo en cuenta, porque a la persona que invitéis o la persona que os invite, o sea, si vosotros os invitáis, el otro lo verá fatal el juego. Vale. O vosotros, si os invitan a vosotros, lo veréis fatal. Ya te tengo, Pumus. SharePlay. Ahí estamos. Dar el mando al invitado. Le dais a jugar juntos al juego. Ahí está. Y Pumus. Ahí está, lo voy a coger el mando. Va a coger el mando. Ahí está, yo lo estoy viendo. Desde su casa, Pumus está viendo mi pantalla. Pumus, dale al círculo tú. Ahí está. Y Pumus aparece ahí con su mando, chicos. Y se puede jugar a la demo de FIFA 17. A los dos. Uno contra uno. Ahí está, venga. Vamos a hacer uno de prueba. Uno contra uno. Uno contra uno de prueba. Ah, tú crees el Manchester, eh, travieso. Sí, sí, cógetelo. Y ahí está, chicos. Jugando Pumus y yo a la demo de FIFA 17 online. Bueno, así vale, ¿no? Sí. Así nos vale. Ojo. Sí que lo veo un poquito más borrosillo. Claro, el otro lo va a ver un pelín más borroso. Pero hemos estado probando antes y más o menos, oye, se puede... Ojo. Ahí está, ahí está. Pensar que el que es invitado, los lagazos son en HD, eh. Sí, claro. No va del todo fluido, pero se puede jugar. Antes hemos estado jugando, hemos marcado como tres goles ahí, en plan risas. Hasta... Mira, 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 mira. Eso es. Pues nada, os metéis al juego y podéis hacer los minijuegos. Antes había otro minijuego también muy chulo, eh, Pumus. Sí, sí. El de antes estaba más guapo. Y nada, pues ahí está. En principio funciona con la japonesa. Por eso estamos en la de Japón. Por eso hemos creado todo lo de Japón. Ahí está. Y ahí estamos jugando. Ahí lo tenéis. Pumus, como es el invitado, lo verá un pelín más borroso. Pero... Ahí tenéis. La demo. A ver si marcamos un gol, Pumus. Uy, 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 uy. Morata. Y te marcaré con Morata. Morata. ¡Gol, morata! ¡Gol! Hombre, por favor. ¿Cómo lo has roto el ritmo, tú? ¡Madre mía, chicos! Increíble a Morata. Se me ha lesionado Benzema. Se ha sacado Morata. Y Miquel, este gol te lo dedico a ti. A ver. La repetición se me ha visto muy en HD, eh. Sí. Pues chicos, tengo a Miquel aquí en Yamada, que también está descargando ya... Se está haciendo una cuenta en la story japonesa para probarlo con nosotros. Muchas gracias a Pumus, que me ha acompañado aquí para probarlo. Y Pumus. Algo que decir sobre Input Lag y tal. ¿Cómo lo has visto? El Pace ese es demasiado bestial, el de Morata, eh. ¿Te ha gustado Morata? Joder, tú. Pues nada, chicos. Dejamos aquí el vídeo. Si queréis jugar uno contra uno, sobre todo, muy importante. Si tenéis... Espérate que me marca Ibra. ¡Uy, uy, uy! Si tenéis buena conexión, podéis intentarlo. Hacer una prueba con el Shared Play. Y si os va bien y os deja, pues oye, pues os ponéis a jugar ahí en la demo. En vez de jugar contra la máquina, jugáis contra alguien con una cuenta japonesa en Play 4. Y nada, si sabéis alguna manera más de jugar con el Shared Play también, o con algún colega en Xbox One, o en PC, o donde sea, lo ponéis en los comentarios. No sabemos si esto va a seguir así o lo van a chapar. El año pasado funcionaba, pero no lo sabíamos. Así que no tienen por qué chaparlo. Podéis probarlo. Nos despedimos aquí con un gol del Real Madrid, ¿verdad, Pumus? No. Sí. Casi. Bueno, chicos, dejad un pedazo de me gusta para este tipo de vídeos tan interesantísimos de conocer. Suscribíos al canal para más cositas. Y nada, os dejo el canal de Pumus y de Miki en la descripción para que también os paséis, que seguramente ahora subiremos partidillos jugando entre nosotros. Y nada más, ¿verdad, Pumus? Poco más que añadir. Poco más que añadir. Esperamos que os haya gustado esta gran cosita. Y hasta la próxima. Adiós, chicos. Chao. Adiós. 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 Gracias por ver el video.